¿Tú le vas a decir así, María? ¡De paz! ¡Yo de paz! ¡María! Te he citado a este parque por dos motivos. Te he citado a este parque por dos motivos, María. Una por la cual que quiero agradecer al destino que te he puesto en mi camino y dos que me siento completamente enamorado de ti. Desde el primer momento que te conozco siento que mi corazón te pertenece porque cada paso que te alejas de mi lado siento que el Espíritu sale en mi cuerpo y te quiere perseguir por donde tú te vas. A veces pienso de que tú y yo ya nos hubiéramos querido amado en el más allá y solamente Dios nos ha vuelto a dar una reencarnación humana y mandarnos acá al paraíso eternal. Bésame, quiero sentir el fuego de tu labios, el calor de tu cuerpo, te quiero, te quiero porque vivir sin ti no puedo, te amo, María. Toma mi examen y voy a estar igualito que tú. Te tomo examen. ¿María? Está bien. Bien, 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 bien. No, no me equivoco. No, no, no. Te citado a este parque por dos motivos, María. Una por la cual que quiero... María. Yo no te entendí absolutamente nada. Yo tampoco.